¿Ya tomaron agua? ¿Ya hicieron un poquito de ejercicio? Espero que sí, porque vamos a hablar de vida saludable. Vida saludable. Noviembre 11 del año 2020. Noviembre 11 del año 2020. Vida saludable. Ejercicio. ¿Qué más? Para tener una buena vida saludable, además del ejercicio, ¿qué más? ¡Oh, sí! Buena alimentación. Y buena higiene personal. Buena higiene. Bañarse todos los días. Cepillarse el pelo. Ropa limpia. Las manos. Refriega, refriega. Enjuaga, enjuaga. No se les olvide, niños. Lavarse las manos. Muy bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos lavamos las manos? Antes de comer. Cada vez que tengamos las manos sucias. Que hayamos agarrado algo por ahí. Cuando vamos al baño. Siempre lavarnos las manos. Y cada vez que se necesite. No tiene que ser a las 10, a las 11. No. Cuando se necesite. Nos lavamos las manos cuando se necesite. Pero vamos a centrarnos hoy en comida sana. Comida saludable. Y para eso hoy traigo un libro que nos va a ayudar mucho. Que se llama colores comestibles. Comestibles significa que se pueden comer. Mire, colores comestibles. Mire, ¿qué cantidad de colores hay? Verde. Un verde intenso. Un verde suave, como amarillento. Un rojo. Y un color. ¿Un color qué? Un color zanahoria. Casi color naranja. Pues es una zanahoria. Entonces, color zanahoria. Naranja, digamos. Muy bien. Ayúdeme con estas tres palabras. Mira. Aprende. Come. Mira. Aprende. Come. Tres palabras bien importantes. Mira. Aprende. Y come. Colores comestibles. Muy bien, niños. Este es un libro muy bonito. Escrito por Jennifer Fogelbass. Jennifer Fogelbass. Muy bien. Y creo que este libro no tiene dibujos. Creo que tiene fotos. Las ilustraciones no son dibujos, sino que son fotos. Muy bien. Hay una diferencia entre los dibujos y las fotos. Ustedes la saben. Y miren nada más qué bonito. A mí me da mucha pena doblar un libro. Por eso no lo doblo. Colores comestibles. Colores comestibles. Aquí tenemos otra vez la página del título. Colores comestibles. A mí me toca esconderme un poquito detrás del libro para que ustedes lo puedan ver bien. ¿Ok? No hay problema. Colores comestibles. De nuevo. Miren muchos colores comestibles. De nuevo. La página del título. Página del título. Que me toca hablar aquí detrás y quiero que me escuchen. Página del título. ¡Uh! ¡Qué lindo! Las zanahorias son anaranjadas. Con razón. Las zanahorias son anaranjadas. Pero también son moradas. Miren nada más. Las zanahorias son anaranjadas. Pero también son moradas. Con razón. Cuando le dije a Miss Leiva que les iba a leer este libro. Ella me dijo. ¡Oh! Y así repasan colores. Pues sí, ¿no? Porque es de colores comestibles. Entonces las zanahorias. Miren empezamos con las zanahorias. Son anaranjadas. Las zanahorias son anaranjadas. Pero también son moradas. ¿Qué más trae? ¡Oh! Las zanahorias moradas. No las conocen bien. ¡Hijo! ¡Wow! Miren nada más qué bonito. Miren nada más. Mira qué otras cosas pueden ser moradas. Las uvas. El coliflor. La frambuesa. Hay tomates morados. Tenemos... ¡Wow! Maíz. Maíz morado. Brócoli morado. Repollo morado. Guisantes. Albaricoque negro. Pimento. Pimiento. Morado. ¡Wow! Repollo. Miren. Este es el repollo morado. Miren qué otras cosas pueden ser moradas. ¿Cuántas otras comidas son moradas? Morada. Color morado. ¡Wow! ¡Qué cantidad de cosas bonitas! ¿Estamos dedicados a lo morado? Parece que estamos dedicados a lo morado. Porque aquí me dice que las ciruelas... Las ciruelas son moradas. Estas son ciruelas. Las ciruelas son moradas. También son rojas. ¡Oh, sí! A mí me encantan las ciruelas rojas. Miren. Hay ciruelas moradas. Y hay ciruelas rojas. Miren las que bonitas. Las ciruelas rojas. Las ciruelas rojas. Me imagino que ahora vamos a hablar de cosas rojas. ¡Oh, sí! Mira qué otras cosas pueden ser rojas. ¡Oh, qué cantidad de cosas deliciosas! Mira. Las frambuesas. Las manzanas. El... La patilla o la sandía. La pera. Pera Bartlett. Roja. La naranja. La naranja sanguínea. Maíz rojo. Papa roja. Cerezas. Plátanos rojos. ¡Wow! Y pimiento rojo. Este es el pimiento rojo. El último de abajo. ¡Oh, qué cantidad de cosas rojas! Y todas se pueden comer. Son comestibles. Todas estas cosas rojas se pueden comer y son comida saludable. ¡Wow! Miren nada más. Los tomates son rojos. Los tomates. Miren este tomate rojo tan bonito. Un tomate. Los tomates son rojos. Pero los tomates también pueden ser verdes. También hay tomates verdes. Sí, señor. A mí me gustaban mucho los tomates verdes. Y me imagino que ahora vamos a ver cosas verdes. Cosas verdes. Unas me gustan, otras no tanto. Pero mira, todas las cosas que pueden ser verdes. Muchas otras cosas también pueden ser verdes. Como por ejemplo, la berenjena, la pera, el brócoli. Este es el repollo. Por aquí tenemos una manzana verde. Tenemos también limón. La lima, la mexicana. Los fríjoles verdes. ¡Uy! Los espárragos. El zucchini. El pimiento verde. Las ciruelas. ¿Eso qué es? La col. Coliflor. Uvas verdes. Claro que sí, miren las uvas verdes. A mí me encantan las uvas verdes. Las uvas verdes. Mire cuántas cosas pueden ser verdes. Y todas son comidas saludables. ¿Qué otra cosa? Ajá. Los pepinos son verdes, mire. Los pepinos son verdes. ¿Qué pepino tan bonito? Los pepinos son verdes. Pero también pueden ser amarillos. También hay pepinos amarillos. También son amarillos. Mira, como este. Un pepino amarillo que creo que también tiene nombre como zucchini. Tal vez pepino amarillo no. Dice pepino amarillo. Mire qué otras cosas pueden ser amarillas. Amarillas. Mire. Uf. ¿Eso qué es? Manzanas amarillas. Cerezas amarillas. Pimientos amarillos. ¿Qué más hay? La sidra. Miren los plátanos. Manzanos. Los... ¿Qué es esto? El calabacín. El coliflor amarillo. Cantidad de cosas amarillas. Que también son comidas saludables. Las comidas amarillas también son saludables. Mire qué cantidad de cosas amarillas. Colores comestibles. Todo eso se puede comer. Delicioso. El maíz es amarillo. El maíz. Mire. Los elotes. Yo... Yo siempre lo conocía como maíz. Y aquí aprendí esa palabra. Elotes. Pero también el maíz puede ser... Azul. También hay maíz azul. Mire. ¿Ustedes han comido maíz azul? ¿Cómo quedarán las tortillas hechas con maíz azul? Me imagino que deben quedar ricas. Generalmente es con maíz amarillo. Pero puede ser con maíz azul. ¿Qué cosas son azules? Algo de comer azul. Hay cosas. Mira qué otras cosas pueden ser azules. Mire. La papa azul. El zapallo. Esta fruta se llama zapallo y es azul. Uvas azules. Claro que sí hay uvas azules. Uy, mire esto qué rico. Los arándanos. O las blueberries que llaman. Arándanos. La papa azul. La ciruela azul. Esta es la ciruela azul. Mire. Hay otras cosas que son azules también. Y se comen. De aquí pues yo conozco bien las... Los arándanos azules. Las uvas azules. Que me encantan. Me gustan mucho. Son muy saludables. Aunque son muy dulces a veces. Pero son saludables. Algunas frutas y verduras pueden ser negras. Negras. ¿Cómo que es esto? Las moras negras. Las moras negras. Las uvas negras. La ciruela negra. No son tan negras, ¿no? Pero más o menos. Así se llaman. Negras. ¿Esto qué es? La berenjena negra. Esto no es tan negro. Eso es bien morado. Morado, morado. Casi negro. ¿Esto qué es? Las grosellas negras. Los fríjoles. Calipso. Los fríjoles calipso. No los conozco. La cereza negra. ¿Esta grande qué es? El rábano negro. Rábano. Esto es que es rábano negro. Pero miren. Las cerezas negras. La berenjena negra. Se le dice negra, pero yo creo que es morada, 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 morada. Bien morada. Eso parece negro, pero así se llama. Berenjena negra. Algunas pueden ser, dice aquí, blancas, aunque no se ven tan blancas. Miren. Algunas se ven como amarillosas, ¿no? Como medio amarillas. Entonces, la zanahoria blanca, la calabaza blanca, el tomate blanco, que no se ve blanco, la verdad. La berenjena greter. El calabacín. A ver qué es este. La papa roja. Por dentro, la papa roja es blanca. Imagínense, la papa roja por fuera, pero por dentro es blanca. El pepino huevo de dragón. Los espárragos blancos, aquí están. Pero la verdad, la verdad, pues se llaman blancos, pero a mí me parece que son como medio amarillos, ¿cierto? Blancos blancos, pero son. Hay una fruta que sí. Bueno, algunas frutas por dentro son blancas. Muy bien. Uy, qué bonito. Es un arcoíris de colores comestibles. Mire. Una cantidad de comidas de diferentes colores que parece un arcoíris. Y si nosotros nos comemos muchos de estos frutos del arcoíris, pues estamos comiendo de forma saludable. Entonces, mire, niños, cantidad de colores, cantidad de comidas y todas saludables. Si comemos de aquí, estamos comiendo saludable. Y aquí es otro color, pero este color ya tiene nada. Muy bien, niños. Entonces, mire, colores comestibles. Colores comestibles quiere decir que se pueden comer cantidad de frutas, cantidad de productos de diferentes colores, muy saludables, que nos hacen mucho bien a nuestra salud y que sería bueno comerlos. Si les soy sincero, aquí hay algunos que yo nunca he comido, nunca, y creo que no pienso comer, pero yo creo que son muy saludables. Aquí hay algunos frutos que yo ni conocía, pero qué bonito, qué bonito saberlo y qué bonito que si algún día los veo, yo sé que son saludables. Saludables, que me los puedo comer sin ningún problema. Colores saludables. Repasamos comidas, repasamos colores y nos recordamos que para una vida saludable, una alimentación saludable. Muy bien, niños. Entonces, vida saludable, alimentación saludable. Estírate, estírate, ayer les dije estírate, uy, hoy va a haber una actividad. Ahora que me acuerdo, lo próximo será una actividad de estírate. Nos vemos en un ratito.